Qué onda gente, vamos a salir en New Super Mario Bros Wii Y vamos a ir al... ¿En qué quedamos? No recuerdo dónde dejamos En el... ¿El mundo 5? ¿Hace cuánto no subo? O ayer subí Mundo 6, mundo 6, completamos todo Moneda de estrellas, sí Entonces, tenemos que ir al mundo 9 Se nos habilitó a un nivel más Claro, el nivel allá Y ahí está Todd, que no le vamos a dar No le vamos a dar mucha atención, pobre Estoy pidiendo que nos rescatemos ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! No, no, no Eso va para la lava, no, no, no Hay que calcular No, no, me parece que tengo que saltar un poquito antes ¡Ojo! Una vida Los niveles que dan una vida así muy fácil Son niveles... ¡No, no! ¡Uy! Son niveles que es complicado Ahora Tienen que saltar cuando no está la plataforma ¡Ay, ay, ay! Flor Florcita de... ¿Ven que Mario no tiene la gorrita? ¿Por qué no tengo la gorrita? No, no, no No, no, no No llego Quería llegar allá arriba, pero no llego ¡Ay, ay, ay! Bien Florcilla No, no, no No me importa No me interesa la florcita Bien Segunda moneda ¿Por qué se pone ahí? Nos fuimos No me interesa Estaba por volver a buscar la moneda No, eso me tienta Quiero llegar allá arriba Vamos con esto ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh! Bien, perfecto Muy buena esa parte Parece difícil, pero no es tan difícil Tienes que hacerlo con Flow Bien, ya No nos falta la tercera moneda Esto hace así Salta allá Salta allá ¡Ay, ay! No, no, no Para Para, para, para Me asusté ¡Ay, ay! Ahora Ahora Voy a pisar el enemigo ese ¡Ah, no! Ahí viene la plataforma Para, 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 para No, está dificilísimo esto ¿No llego allá? ¿Allá? ¿Cómo vamos para llegar ahí? ¿Tengo que pisar el enemigo? Si no uso Sombrero Sombreritos Esto es trampa Bueno Voy poquito tiempo Creo que me Me apresure Con esto se facilita un montón Ven Recupero, me olvidé Esto es muy Esto es muy ¡Uy! Casi pierdo Por hacerme el canchero Sí, se facilita mucho con esto Vamos allá arriba A ver No No No, 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 no También hay que saber usarlo O sea, se facilita Pero Podés calcular mal A ver acá Párate Estoy acostumbrado Vamos con esto A ver De vuelta Es muy satisfactorio Hacerlo de vuelta Bien Vida Sí, se facilita un montón Se hace así nomás Siento que hice la re trampa No lo siento satisfactorio O sea Siento que puse un código De vida infinita en el GTA Estuvo bueno Estuvo bueno Pero El sombrerito este Hace mucha trampa Es como que Te facilita mucho El nivel Yo poner Porque a veces no quiero Tardar tanto Mala mía Mala mía Vamos al mundo 7 Vamos a hacer un nivel más Para que no sea tan cortiño Tan cortito Monedas estrellas 7, 2 7, 3 7, casi 7, 3 Acá tenemos Tenemos para tirar Tenemos un montón de niveles para hacer Tengo un poco la voz Media ronca Lo notan, ¿no? Qué bueno están esos niveles con las burbujas Con las burbujas de agua Igual La moneda tiene que estar el último Vamos a meter el flow Y ya no tengo sombreritos Para hacer trampa Pero este nivel seguramente El sombrerito te facilita mucho Vení, vení Me gusta mucho Lo digo en todos los gameplays Me gusta muy mucho La banda sabanora Del Super Mario Ojo, ojo Que yo estoy vistiendo como un campeón Miren abajo Sí, bueno Pero igual No, no se puede pisar esto en verse Le molesta el último Esa moneda la tenemos Perfecto Checkpoint Recuperamos Ser grandotes Acá tiene que haber un power up No Ole Ahí hay una Una tubería Estoy hablando de un cuotas Ya lo agarré esto No puedo irme Me parece muy raro Que esta parte sea así No, lo perdí Me parecía muy raro Bueno Pero tenemos el power up Del sombrerito Ah, tenés que volver Yo seguramente sea ahí Ahí vi Me pareció muy fácil este Es muy disfrutable Los Mario Son muy lindos Me gustaría que los Sonic Los hicieran así Con un buen diseño de nivel Vida Perfecto Vamos a hacer un nivel más Tiene muchos altibajos Sonic Mario Es Es diversión No sé si lo voy a ayudar A tu No me sale Tengo la voz Está por acá No, no, no Sombrerito No, no, no Sombrerito, sombrerito No Nah Se fue Nah No, no te puedo ayudar No Es difícil Casi perdemos ahí Este se lo agarramos Tiene esta por acá Olé Ahí está pendiente ¿Qué son esas bacterias? No sé qué enemigo ¿Qué tipo de seres? Sombrerito Perfecto No me falle, sombrerito Tiene que estar por acá Y se para abajo Y me Y me cae Lo bueno es que tengo varias casas En bonus para hacer Pero no creo que el Para sacar el power up Si se complica Lo voy a hacer fuera de De video, ¿no? Fuera de stream Está por ahí O sea No voy a hacer un video Haciendo Los niveles bonus No Ole No sé si hay power ups Está difícil Casi me caigo Estoy buscando la moneda Y no vi que venía La mugre esa Bueno, mugre No sé qué Se fue Se fue a otro nivel Se siente que Me pide help me Y no Tú 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 No, me repasé Después del checkpoint Ahí está, la tercera moneda está ¿Dónde está la segunda moneda? Me dejé morir Tiene que estar Después del checkpoint ahí nomás Pero no veo nada oculto, no veo No veo una nube, no veo nada Me marca La flechita parada Ay, para mí está por ahí Pero ¿Dónde? Si agarro un Un power up, un honguito Creo que el siguiente Este me da un Sombrerito, ¿no? Ven Miren Le pegué muy justo Donde va justo Estaba muy oculto Miren donde estaba Sin el sombrerito no lo hacía Si presiono esto Si Me encantó Es como Mario tiene esas partes así Que son como sencillas Pero divertidas Apretá un botón Y tenés que agarrar todas las monedas Es Es Diversión pura Es Mario Era muy fan El guaso El negro era muy fan Me encanta No, no Se cayó No se cayó Acá está Acá está Pensé que se había caído Tomá Ay, no hice la oída Suscríbanse Denle like Comenten Bye